Jugaron la ouija en su cuerpo y miren lo que le pasó. El youtuber conocido como Jayestation realizó el reto que consiste en crear una ouija usando el cuerpo de otra persona, enfrentando las terribles consecuencias. Esta pareja desconocía en las fuerzas oscuras y que por un simple juego pondrían en riesgo la vida de ambos. Hola, hola familia hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Gracias por estar aquí, gracias por todo su apoyo y espero que hoy tengan un excelente día. En el día de hoy les vengo a hablar acerca de unos videoclips que encontré donde juegan a la ouija y todo sale mal. Pero antes de comenzar quiero enviarles unos saluditos muy especiales a mis chicos de Facebook. Un saludito para Keiner Estés, Luciano Del Pino, DS Capera, Fernando Glu y Michelle García. Un besito para ustedes y gracias por todo su apoyo. Si tú también quieres salir en el próximo video, no olvides dejar tu comentario. Así que no se diga más y a lo que vinimos. Lo que les voy a mostrar a continuación es una filmación que se hizo directamente de un monitor. Incluso en el canal oficial del youtuber el video ha sido borrado. ¿Qué? 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 Es moving. Es moving. Look at this, guys. Look at this, guys. Holy s***. I don't know. This could get dangerous, Aiko. Do you want to call a quiz right now or what? Or should we just keep going? I don't know. We don't know what it's saying yet. Keep on going. Yeah, but Aiko, like, every time we do a Ouija board, like, this thing goes horribly wrong. Aiko, like, are you sure? Like, I'll keep... Spirit that wants to contact us, are you a friendly spirit? Oh, my God. Aiko, it's going to know. It's going to know, Aiko. Holy God. No, 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 no. Okay, Aiko, we should stop this right now, okay? It went to know. It went to know, Aiko. Let's get it, all right? So, spirit of the Ouija board, who is it that we are speaking to? Oh, man, it's moving. Oh, my God, Aiko. Oh, my God, K. So, it goes M. M. A. Aiko, K, honestly, Aiko, we're done, okay? We're stopping, like, I'm just... I'm having, like, some sort of vision right now. What are you saying? Keep going? Yeah, let's keep on going. Like, what's M, A? M, A, all right? Let's keep moving. It's moving. Oh, it's moving. Oh, I feel that. Yeah, it says M-A-M-A. Mama? Mama. What the f*** is mama? What's up, Aiko? What the f***? Aiko, what the hell? What's wrong? What's wrong, Aiko? I'm not feeling... I'm sorry. Hold on, I'm just... Where are you going, Aiko? Give me a second. Huh? Give me a second. Oh, my God. Aiko? Are you puking? Aiko, what the f***? Okay, what is wrong? Aiko, stop. Is that blood? Holy s***, Aiko. What the f***? Oh, my God. Oh, my God. What the hell, Aiko? That is disgusting. Are you all right? What's going on with you? I'm getting warm. You're getting warm? Maybe you got a fever, like blood. Holy s***, Aiko. You're burning. Aiko, Aiko. It's all right. You're going to fall off the bed. Here, lay down all the way. All right, guys. I'm freaking calling a freaking ambulance here, dude. Aiko, lay back down. Lay back down. You're way too sick, all right? Aiko, you're f***ing tripping me. Get me out. Holy s***. Holy s***. Holy s***. Aiko. Holy s***. Guys, what the hell do I do? She looks like she's going to jump on me. She's f***ing staring at me. Holy s***. Holy s***. Aiko. Holy s***. What the f***? Holy s***. Holy s***. 鏡Rey. Yeah. Y después de ver todo esto, ¿qué piensas tú? ¿Te atreverías a jugar a la Ouija? Déjamelo saber en los comentarios. El siguiente videoclip que les voy a mostrar a continuación es de cuatro chicas que se atrevieron a jugar a la Ouija y presenciaron el poder que puede tener el mal, llevándose una a la peor parte. Pero antes de verlos quiero advertirles que las imágenes pueden ser bastante sensibles. ¿Qué es lo ven? ¿Qué es lo приходiera? ¡My name is sant! ¿Qué es lo quepla? ¿Con qué se sentí? ¿Ar yapıl? ¿Ar el ojo? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Espero de que antes que cierren la sesión puedan devolver al infierno a la entidad que convocaron. Podemos ver cómo está salta sobre ella tomando el control completamente, haciendo que sus amigas presencien una posesión nunca antes vista. Afortunadamente no pasó mayores y lo que sea que haya pasado, que haya terminado ahí. Y para terminar te dejaré con el videoclip más impactante de la historia. Es conocido como el exorcismo de Maurice Tergore, y en él podemos evidenciar cómo su rostro va cambiando poco a poco de forma, así que prepárate para lo que estás a punto de ver. Este es llamado el Ritual Romano, que es el ultimo en el rato de exorcismo, donde el Catholicismo es preocupado. Se preparó, se fue a la casa. Y el exorcismo será el primer que se grabó en videotape. Una videotape que muestra la cara de Maurice Tergore y todo el tiempo. Pero un año pasado, Ed Warren recibió un llamado llamado de Nancy Theriot. Y ella dijo, Ed, tengo que hablar con usted. Y ella dijo, Maurice, está volviendo a sus viejos de nuevo. Lo triste de este caso es que no pudieron hacer nada por él. Maurice falleció por culpa de este demonio que lo poseía, llevando su suplicio más allá de la muerte, porque quizás su alma fue consumida por esa entidad. Y bueno familia, esto es todo por ahora. Recuerda que si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Les mando un besito y un abrazo. Nos vemos en el próximo video.